Yo lo único que hiciste fue guardar de un lugar Y con todos mis sellos en el centro del corazón Yo lo único que hiciste fue no dar de escapar Y con ello arrancar todo lo bello De esta historia, todo lo especial Todo lo que no todo suele pasar Todo lo mágico, tú lo quisiste borrar Y me dijiste una estúpida excusa que me hizo llorar Una frase trillada que no quiero ni recordar Escogiste tiempo de pretexto Pero recuerda que el tiempo es solo Gracias, piña Los que te han hecho llorar Oliva, porque tú me conoces bien Sabes que muy, muy bien Sigo haciendo el verbo En vez de dormir se puso a escribir Esta canción pensando en ti Y yo te conozco bien Sabes que muy, muy bien Está bien ser sincera Pero no está bien Olvidarse de... Que tú y yo y yo y la música Las aires que se convertían en noches Solo en charlar Acuerdante cuando no importaba nada más Que tú y yo y la eternidad Las vacas y la casualidad La luna y la estrella La necesidad De un poco a los dos escapar Que tú y yo y la música Los mejores conciertos Y sin escuchar los pasteles feos Los besos largos Que parecían cortos y caídos Tú y yo y la música